Tonta Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tu te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera Que te quiera si me tienes trabajando Tonta Tonta Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice Estuvo bien Tu te lo buscaste Tonta 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 Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti muero Porque la gente vive criticando Criticándome pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive Porque la gente vive criticando Criticándome pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres mas Tengo mi cafetal Y tu no me quieres mas Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres mas Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres mas Que la gente vive criticando Me paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticando Me paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres mas Yo tengo mi cafetal Y tu no me quieres mas Seguimos con la cucundia Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada mas que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y con catalina pa' gozar el pachamón Azúcar Por favor Saborcito, saborcito, saborcito Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso candelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Con catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada mas que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y con catalina pa' gozar el pachamón Ay Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es la cumbia del changuito Que se baila sabrosito Es la cumbia del changuito Que se baila suavecito A Inés enviamos el saludo especial Para toda nuestra gente en el estado de la Florida Va para ustedes Puro Manada Esto suena en todos los antros Con el DJ de casa Música La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a engandar Aunque la cobra es venenosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a engandar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a tocar una cumbia Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaques dicen, pues que te trae sombre yoli Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te trae sombre yoli Y yo le contesto a todos, que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y le vamos arriba, ¿dónde estás? Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Se graba la cumbia Huepa, 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 huepa Esto para que lo bailes Debo aceptar que todo fue un martirio Por no estar contigo Pon, 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 con mi corazón Por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy llevas camino hacia la azar No pudo ya nada remediar Pues un tiempo va a pasar Y sigo enamorado Y sigo enamorado Pero fue más a otro más Maldita mi duda Puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo, contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Al verte entrar con flores Hacerme pongo a llorar Maldita mi duda Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar, no puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal, es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar, ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es la que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es la que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Oye Ojalá ¡Ey! Felicidad Felicidad Con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo la hago bella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? La desierta que pasó por la regada por el río Bromo, Tamaulipas, oiga, esto es el ritmo de Cume y esta es la historia del Rorro Y baile lo que andamos de parranda Escuchen todos ustedes lo que a Freddy le pasó La otra noche allá en un baile sufrió una equivocación Junto con JC Martínez tomaba tragos de ron Se puso a buscar mi pareja para bailar el cumbión Me encontré con una roja de cuerpo muy singular Con una señal le dije que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro, casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la roja era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro ¿Qué pasó? Que la roja era un horror ¿Qué pasó? Ay, mejor el que le corro Y me encontré con una ronra De cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Y al darte cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Y al darte cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la ronra era un gorro 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 ¿Qué pasó? Ay mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la ronra era un gorro ¿Qué pasó? Ay mejor que le corro Para toda la gente Que está sintetizando Sagarras del bar Para todas las bonitas Estos son los tesoros de Javi A ver, casita A ver, casita, canten con nosotros Sin querer Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Ay bonita Ay bonita Mi amor, mi amor Para toda la racita de Argentina y Sudamérica La racita de California La racita de Houston Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Esa bañada me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré No sé cómo fue No sé cómo fue No sé cómo fue Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Y todos los de aquí dicen pues que te traes sombra y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con un yori Y todos los de aquí dicen pues que te traes sombra y ori Y yo les contesto a todos que yo me caso con un yori Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece tirerita Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Cuando me vaya para el valle ¿Quién se acordará de mí? Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Solo, solamente mi tinaja Por el agua que me bebí Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajito Ya por el tonto volverás Tinajita linda No te pongas a llorar Tinajito No te pongas a llorar Ya tu tinajito Se baila por toda la orilla Por toda la orilla Yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Ay, yo tenía mi tinajita No sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza Que pronto la volveré a ver Pero yo no pierdo la esperanza Que pronto la volveré a ver Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Por el tonto volverás Tinajita linda No te pongas a llorar Que tu tinajito Por el tonto volverás Tinajita linda Ahí nada más para ustedes Este es el manado Báilele, báilele, báilele Y desde la capital de la fiel Y del calzado León, Guanajuato, México Amigo, la fiela norteña, primito La mugura está en el suelo Mamá, no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá, no puedo con ella La mugura está en el suelo Mamá no puedo con ella, me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella, es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Moviendo, moviendo la cintura Sabor, sabor Muchacha porque no puedes con esa mucura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha porque no puedes con esa mucura de agua Muchacha llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Gumbia, gumbia! ¡Bailando, venga! Muchacha quien derrumbió tu mucurita de barro Fue Pedro el que lo tiró porque no quiso llenarlo Muchacha quien derrumbió tu mucurita de barro Fue Pedro el que lo tiró porque no quiso llenarlo Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Eso! Zampateado con los igualados La canción se llama Y que reque dice Con una cervecita Para que no ha desvelado, para que no ha desvelado Es buena la cervecita, yo prefiero tequilita Que lo mejor pa' lo hinchado, que lo mejor pa' lo hinchado Y hasta lo falso se quita, que reque, que reque Que reque, que reque ¿Cuál es el mejor licor? El vino y el aguardiente, el vino y el aguardiente ¿Cuál es el mejor licor? Yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador Es borracha el presidente y también al gobernador, que reque Que reque, que reque, que reque La mamela de Houston, andaba de comerciante, andaba de comerciante La mamela de Houston, andaba vendiendo loros Y que me le echan el guante, pobrecito de que reque Y no la hizo de traficante Que reque, que reque Que reque, que reque Encontré con la huesuda Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Te dije a la testaruda No me pasé el aguardiente Vas a morir de una cruda Y la amarga será tu suerte Que reque Que reque Que reque Que reque Que reque Ahí les enviamos Para toda nuestra gente guapanquera En esta bonita noche Se vinieron Y llegó Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rita en el muñejo Y tiene la misma mirada que tú Y a veces reúne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces reúne igualito que tú Cuando se amache saca una pistola Y si no me abina le pico la cosa Y tiene la misma mirada que tú A veces reúne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces reúne igualito que tú Y a veces reúne igualito que tú Y a veces reúne igualito que tú Yo tengo una burra que es muy orejona Que tiene la rita en el muñejo Y tiene la misma mirada que tú Y a veces reúne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces reúne igualito que tú Cuando se amache saca una pistola Y si no me abina le pico la cosa Y tiene la misma mirada que tú Y a veces reúne igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces reúne igualito que tú Y a veces reúne igualito que tú Vamos a continuar rápidamente Con más de la música, más del ambiente musical Manada en este 2023 para todos y cada uno de ustedes Para toda nuestra gente que gusta del guapango Zapateles, primo Puro Rancho ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!